Madre, aquí te traigo Esta humilde canción que yo he escrito Para expresarme lo mucho que te quiero Madre, gracias por darme Tanto amor, tanto cariño Y también su sacrificio Ese amor que a usted me da No lo cambio por nada en el mundo Ese amor es puro y sincero Ese amor es de mi madre Te vengo a cantar Porque aquí te tengo conmigo No me quiero esperar que te vayas Para poder decirte lo que siento Yo te quiero cantar a quien diga Para decirte Para que sepas La falta que me harás ¿Qué falta me harás? Como mis venas le hacen falta A la sangre como a mi corazón Le hará falta el latir Cuando hay que respirar Me harás falta tú Te vengo a cantar Porque aquí te tengo conmigo Porque aquí te tengo conmigo Para decirte Para decirte Para que sepas La falta que me harás ¿Qué falta me harás? Como mis venas le hacen falta A la sangre como a mi corazón Le hará falta el latir Cuando hay que respirar Me harás falta tú ¿Qué falta me harás? ¿Qué falta me harás? ¿Qué falta me harás? ¿Qué falta de comer? ¿Qué falta me harás? Cómo mis venas le hac being